El pasado 30 de julio, el Consulado General del Perú en Nagoya y la Asociación Internacional de Aiche realizaron un evento cultural y académico denominado Día del Perú, en conmemoración de los 189 años de la independencia nacional de este país. El programa de esta actividad comenzó con la exposición del director del Centro de Estudio para Latinoamérica de la Universidad de Nansan, Takahiro Kato, quien disertó sobre la diversidad cultural del Perú. A su vez, la directora de la Comunidad Latina de Hyogo, Roxana Agipe Oshiro, expuso un interesante discurso sobre la realidad de la comunidad peruana en Japón. Y al final, el Consul General, Luis Mendíbil, presentó al Perú como destino turístico internacional, acompañado en la interpretación al japonés por la secretaria consular Sandra Ito, que además realizó una presentación en diapositivas con bellas imágenes de los sitios turísticos peruanos y sus más reconocidas bebidas y comidas como el sabroso ceviche y el irresistible pisco sour. Asistieron importantes autoridades de Nagoya, como el exalcalde de la ciudad, representante de la gobernación y alcaldía de Nagoya, un representante de la Cámara de Industria y Comercio y de la Policía. Asimismo, estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Perú en Japón. Luego de las exposiciones, los presentes pasaron a disfrutar de un ameno cóctel, degustando el sabor de la gastronomía peruana y apreciando su bella música y danza folclórica. Lo dejamos con los mejores momentos del cóctel y con las presentaciones folclóricas de este importante evento. ¡Kanpai! 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 ¡Gracias! 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 a tu movimiento, entonces, si bien, yuroshikuonegashimasu, no eres duro de eso, yuroshiku. Canto a mi perro con fuerza y amor, y toda esperanza, sueño y pasión, a los peñines que amasando amor, y a la miraza su fuerza, y su rome, el friter de que el corazón, tal vez un día vuelva tu rincón, para quedarme a vivir tu calor. Canto de amor, y un puñetor, me encuentro y bien con el corazón. Peruanita bonita, peroncito de azúcar, peroncito de sal, dame un beso, solita, un azúcar y sal, peruanita bonita, porrita, linda, yo te quiero amar, peruanita bonita, ay, si tú me das, muere conmigo, solita, mi soledad. de la celebración de la independencia del Perú, el día 28 de julio, feliz día para todos los peruanos, muchas gracias. ¡Gracias! Quisiera unirme al homenaje del dúo Flores, a nuestro flamante presidente de la Cámara de Comercio, que hoy día cumple el año. No son los 189 del aniversario patrio, pero sí su gran señor, Juliano Castañeto, Happy Birthday to you. ¡Felicitaciones! Happy Birthday, Juliano, Happy Birthday to you. Con la masiva pasión, en un suspiro de amor, mi pensamiento llegó a ti, y con profundo dolor, en tu mirada lloví, desde alejadas de mí, desesperados de ver. ¡Ajá! ¡Qué lindo baila, señores! Así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que antes escribiera la historia y brinda el imperio del sol. Enarbolada, platea mi bandera, mi color, mi costa, monta, mi sierra con paz, trabajo y amor. La riqueza de mi costa, en el mundo sin igual. En el mundo sin igual. ¡Ajá! ¡Qué lindo baila! ¡Qué lindo baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!